Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo con el maestro Luis Robinson. Hace poquito tuvimos una hermosa entrevista que ya está en mi canal, pero quedaron algunas preguntas ahí que no hubo tiempo porque se pasó el tiempo volando. Quedaron algunas cuestiones que está buenísimo que él nos cuente. Por ejemplo, una de las preguntas ahí más habituales, yo tengo un tutorial que hoy vamos a ver un poquitito, vamos a reformular o vamos a revisar, digamos, el mismísimo. Luis, y la pregunta es, Tarea Fina, una de tus canciones que más se escucharon, digamos, obviamente, de los redondos que vos grabaste, ¿por qué tres armónicas ahí a ese final? Contanos un poquito cómo decidiste usar esas tres armónicas. ¿Cómo estás, Lía? Bien. Bueno, mira, el tema es así. Primero la anécdota es grabar con los redondos, en aquella época. En 1992, que los tipos estaban haciendo. Creo que llegaron ahí a la popularidad masiva un poco. Antes no habían sido muy, muy, muy de culto. Si ya venían fuertes en todo el país, ahí fue la consagración. Así que grabar en La Mosca y la Sopa era... Un alocurpo. ¡Wow! Un honorazo. Estaba más que seguro que me iban a convocar para grabar o un rock and roll, o, digo, tenían blues para la libertad, creo que era, ¿no? Bueno, algún blues, alguna cosa con olor a eso, que es clásico, lo que me han hecho grabar en buena parte de las participaciones discográficas siempre. Pero no, me aparece Sky con esta canción. Obviamente, ¿te gusta? La escucho ahí en un cassette, me acuerdo de una sala de ensayo. Digo, sí, sí, está buenísima. En realidad, yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo que me haces tocar eso? ¿Cómo meto una armónica acá, claro? La escucha así, claro. Es una cosa que había que ponerse a trabajar. Bueno, dale, ¿cuándo hablamos? Pasado mañana. Ok, entonces me quedé a oírla. Primera deducción, sacar el tono de la canción. Estaba en do mayor. Y era do mayor, ahí no había ninguna cuestión pentatónica, ni menor, ni cosa de blues. Bien, empiezo a buscar con mi armónica de fa, el primer recurso básico, a ver qué pincelada le puedo dar, tocando un tanto melódico. Bueno, no iba tan mal, pero bueno. Aparte, bueno, el comentario de Sky fue, mirá, vos metele todo donde quieras, después vemos en el estudio. Pero la parte que sí o sí nos resulta, queremos que resuelva así el remate del tema al final. Perfecto. Voy a esa parte luego, y veo que hay un par de compases que empiezan en do, pero después hay como un tiempito en sol, y por último termina haciendo un compás, tri, la. Uy, digo, qué temita este. Bueno, nada, ¿qué hacemos? Al no tocar yo armónica cronomática, sino diatónica, se complica un poco. Y en ese momento mi cabeza, bueno, vamos a fraccionar. Ya tenía un antecedente de esto en un tema que había grabado el gran Norton Buffalo con Bonnie Wright, que aquel clásico fugitiva se llamaba, ¿de acuerdo? Bueno, que hizo una cosa espeluznante ahí. Norton Buffalo. Y digo, bueno, acá hay que agarrar una armónica y otra armónica, y si tal compás es esto, y después pasás a esto, y manejate y tratá de crear ahí. Y fue eso la fórmula, ¿no? No descubrí ni la pólvora, guiado por aquello. Y también siempre digo el ejemplo, que les cuento a todos aquellos cuando les enseño un poco esto, desde lo conceptual y lo práctico, es cuando vos tocas, suponte, vas a tocar con una banda que hace en tributo a los Rolling Stones, y tienen que tocar Under My Thumb, Bajo Mi Pulgar, que tiene ese riff. Es el mismo riff, ¿eh? Pero en diferente tono. Y deberías también, si quisieras simular lo que se hizo ahí con unas marimbas, tocar con una armónica, otra armónica y otra armónica. Y ahí va. Bueno, esto era mi guía. Hice exactamente eso. Entonces, vídeo, ¿cuánto tiempo se queda en Do? Hagamos algo en Do, y toque aquella cosa de... Y ahí pasa Sol. Y no me queda otra que agarrar la de Do. ¿Ves? Y para la cordela, la de Re. Y ahí quedó. Bueno, esto en estudio, y en aquella época, que no recuerdo si era justo la bisagra de lo análogo a lo digital, toqué un pedacito, igual lo pinchás, fue ese análogo digital. Vení tocando, te metete ahí. Y se pegó. El tema de resolverlo esto en vivo es cuestión de practicidad, nada más. Tampoco es imposible. Pero es una cosa molesta. Y siempre mi disculpa fue, créanme que no me quise hacer el sofisticado, o que piensa, ah, mirá, este desgraciado se mandó, está bien difícil para que no lo descurateen, para que no lo puedan tocar. No, nada. No pasa. El concepto es clarísimo. Sí, de practicidad, claro. Y de musicalidad. Para que si tenías que quedar en una armónica y hubiera ir buscando los acordes, obviamente que iba a sonar desarticulado. Suponte que hubiese sido el gran Luis Alberto Espineta, que hubiese convocado para algo. Pa, pa, agarrate. Hubiera sido medio parecido, quizá Luis también componía cosas. Y en general el concepto de la canción en el mundo tiene la posibilidad que no tienen el blues, que son como moldes, ¿no? Y rara vez cambian de tonalidad, o pueden llegar a ser una cosita de subir medio tono y luego un tono, subir un tono, y no van a salir mucho de ahí. Pero siempre es la vuelta de doce compases, ponele, y uno toca ahí cómodo. Pero en la canción puede pasar esta exclusividad de que, bueno, justamente por eso las canciones no siempre son... No las intuimos. Las tenés que escuchar y decir, ah, ya sé cómo es. Y ahí va. Y tenés que trabajar para la canción. Es eso. Entonces, y obedece eso que no es nada marciano. Tratar de trabajar para el tema. Si le hacía falta que hiciera una nota larga, después iba ahí, tenés que hacer esa cuestión. Y bueno, lo otro es yo traté de tocar lo que creí que le iba a servir al tema dentro de... Sí, yo venía de tocar, estábamos en el año 80 y 92, agarré una armónica por primera vez en el 82, debuté en el 84, pero venía muy novito. Yo de tocar en vivo y fogearme con el Mississippi fue recién en el 89, que era bastante novato, pero veníamos tocando fuerte. Y le di, le di, me le atreví. Sí, aparte, vos te la vas a perder, viste. Hoy te convoca Luis Alberto Pineta o Cerati o Charlie, vas con una armónica Heimon, pero vas a grabar. No te la perdés. No, no, pero quedó ahí para... Está buenísimo, digamos, ahí cómo explicás de dónde nació, porque muchos se han vuelto locos, ¿no? Empezaban con la armónica de Fai, querían saberse, pero qué pasó ahí, qué pasó ahí, qué cambia, después vuelve a cambiar, digamos. De hecho, mirá, hace muy poquito me escribió alguien que me comentó en el tutorial de Tarea Fina y me mostró que se diseñó él, con impresión láser, un soporte para poder tener las tres armónicas como encastradas, para poder tocar así, así, digamos, específicamente por esa canción. Digamos, para no tener las tres y ir pasándoselas. O sea, un soporte engancha a las tres y las tiene así, entonces pasa de una a otra y otra, y tiene las tres en la mano, digamos, se mirá a lo que llevó, a lo que llevó la canción. Está bien, está bien. Yo siempre lo he tocado varias veces con bandas tributo, y yo tengo así las tres armónicas con la mano. Sí, sí, se pueden tener, se pueden tener. Se pueden, sí, no es imposible, no es imposible. Pero bueno, es un desafío, bueno, y ahí está planteada la cosa, pero bueno, de esto es el tema de la música, ¿no? Los desafíos de tocar tal cosa, emular un teclado, un coro, un viento, y así lo resolvimos. Quedó, quedó lindo. Por ahí yo lo escucho y a veces hago una autocrítica que lo podría haber tocado mejor o podría haber tocado otra cosa un poco más linda y mejor interpretada, se me hace que estoy un poco apurado, pero eso ya son manías mías. Uno siempre que se escucha, siempre quiere, o sea, dice, lo podría haber hecho mejor, lo podría haber hecho más lindo, lo podría haber hecho más rápido, es así, pero lo importante es haberlo hecho. Digamos que esté, obviamente. Sí, y objetivamente, digo, siempre puede haber más ideas, desde ya que sí. Pero es cantable, que es lo que siempre me gustó y me atrajo a mí de todo lo que tocan los instrumentistas, sea el instrumento que sea en las canciones, que haga algo, sea un puentecito, un remate, que sea cantable, ¿viste? La introducción de un tema de los Stones, de R. Smith o de una banda nuestra, que sea algo cantable, ese es el punto. La meta a tratar de lograr que el instrumento sea valorado por ahí, lo que uno tocó, ¿no? Y la armónica, el saxo, que sea cantable. Hay tantos temas con ese ejemplo que, bueno, le apunté a eso y se logró. Después, la cuestión que realmente aplaudo a Los Redondos, a Lindy, a Sky, yo le escuché el tema y para mí, está bien, no era mal el tema, después se transformó en un temón, y no por mi armónica, la canción esa, ¿no? El gran talento de Los Redondos a la hora de componer, yo soy bastante fan de ellos, pero de todas las bandas, trato de escuchar objetivamente lo que hace cualquier banda nuestra, y cuando algo es bueno, es bueno. Y esa canción, mira, para mí la prima fase de escuchándola en ese momento, no era una cosa, ah, y después con el tiempo digo, no, es muy bonita, es muy bonita, así que un placerazo. Bueno, muchísimas gracias Luis, entonces, tarea fina explicada por el mismísimo maestro Luis Robinson. Muchas gracias. Gracias. Gracias.